Bueno, un cordial saludo para todos. Eh queremos aprovechar este video para eh compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente y tiene que ver con una decisión de la honorable corte constitucional sobre la nulidad de traslado pensional. Eh pero eh antes de entrar y explicar digamos esta decisión de la corte constitucional pues sí me parece muy importante hacer algunas precisiones. Primero que lo que tenemos en el momento es un comunicado de prensa. Sí y que obviamente pues cuando tengamos la decisión definitiva pues se podrán sacar mejores y mayores conclusiones. Y segundo algo que sí es muy importante es que sí podemos indicar de entrada que sí se están dando unas restricciones por parte de la corte constitucional para un tema que a la fecha era pacífico. Sí, en la sala laboral eh de la corte suprema de justicia. Y pues evidentemente con esta decisión judicial pues lo que va a pasar es que se va a intentar o se va a buscar el cambio sí de decisiones que eran favorables para aquellas personas que acudían a este tipo de procesos y que obviamente eso que es desfavorable para ellos pues será favorable para los fondos privados de pensiones. Eso hay que decirlo abiertamente. Y también pues será favorable para colpensiones porque no recibirá una cantidad de personas que iban a llegar sí a estar afiliados a este régimen. Entonces miren, para poder explicar la sentencia reciente de la corte constitucional pues es muy importante indicar algunos precedentes. Y pues empecemos con analizar pues cuál es la posición de la sala laboral de la corte de justicia en materia de anulidad de traslado pensional. Y ahí pues debemos recordar un poco, hemos hecho videos sobre este tema, pero debemos recordar un poco qué es lo de eso de la anulidad de traslado pensional. Pues resulta que por regla general si yo estoy en un fondo privado y me quiero pasar a otro fondo privado, pues la ley me permite hacerlo cada seis meses. Y si yo me quiero pasar de un fondo privado a colpensiones o de colpensiones a un fondo privado, tengo para esos traslados un término de cinco años. Pero la legislación colombiana trae una prohibición y dice que si las mujeres son mayores de cuarenta y siete años y los hombres son mayores de cincuenta y dos años, pues no se pueden trasladar de un régimen a otro. Esa es la prohibición general. Entonces, ¿qué pasa? Que en la práctica muchas personas estuvieron o estaban en el seguro social o en colpensiones y se trasladaron por uno u otro motivo a los fondos privados de pensiones. Y cuando va llegando el momento de la pensión o antes empiezan a revisar cómo le iría con su pensión en el fondo privado y cómo le irían colpensiones. Y lo que está claro y es contundente es que esas personas que se encuentran en el fondo privado, esas mujeres que tienen más de cuarenta y siete años y esos hombres que tienen más de cincuenta y dos años, observan que tendrían una mejor pensión si estuvieran en colpensiones y no en el fondo privado. Y también hay que decirlo abiertamente, esto es para la gente que recibe pensiones o ingresos superiores al salario mínimo, porque pues si recibes el salario mínimo, pues tu pensión va a ser salario mínimo en uno o en otro régimen. Entonces, ¿qué pasa? Esas personas que tienen más de cuarenta y siete años, las mujeres, esos hombres que tienen más de cincuenta y siete años y que observan que si siguen en el fondo privado, su pensión va a ser muy bajita comparada con la que tuvieran en colpensiones, pues se dio una figura que fue la nulidad de traslado pensional, es decir, o ineficacia de traslado, es decir, la posibilidad de decir, miren, yo nunca estuve en el fondo privado, yo siempre estuve, bueno, el seguro o sea lo en colpensiones, regréseme a colpensiones. ¿Por qué? Porque me quiero pensionar mejor. Entonces aparecen ahí que históricamente se han protegido diferentes causales para que eso se dé. La primera, y esto se dio mucho cuando entró en vigencia la ley 100 de 1993, por allá el primero de abril de 1994, porque la gente venía afiliada o al seguro social o a las cajas. Entonces empiezan a funcionar los fondos privados y mucha gente se pasa de la caja específica o el seguro social a los fondos privados. Pero ¿qué sucede? No habían pasado tres años, desde la entrada en vigencia de la ley 100 hasta el momento del traslado. Después fueron cinco años. Pero ¿qué pasa? Entonces mucha gente dijo, no, ahí nulidad de traslado, no estuvo el tiempo específico, y hubo muchas decisiones que cuando esto se dio, las personas pudieron regresar al régimen de prima media con prestación definida, administrado en su momento por el seguro social, actualmente por colpensiones. Otra causal de nulidad de traslado pensional es la que tiene con que ver con los errores o vicios por el consentimiento. Es decir, que todas aquellas personas que fueron trasladadas o que fue o que se pasaron para los fondos privados, pero no fue de una manera transparente, sino que fue un vicio del consentimiento, es decir, le dieron la información que no era, le dijeron, máyase para el fondo privado porque se va a acabar el seguro social, su pensión va a ser mejor en el fondo privado. Pues lo que está claro es que esa persona, si no le hacen información errada o equivocada, no se hubiera trasladado. Es decir, esa segunda causal también se dio y se ha dado materia nulidad de traslado. Pero la causal que ha generado y genera los inconvenientes con este nuevo precedente de la Corte Constitucional es la tercera y es la que tiene que ver con la información a los usuarios. Sobre todo porque la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dicho aspectos muy importantes para decretar la nulidad de traslado o la numeral primero del artículo 97 del decreto 663 de 1993, donde expresamente la norma dice que las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que ellos puedan tener elementos de juicios claros y objetivos para escoger las mejores revociones del mercado. Es decir, en materia de información se le colocó una carga a los fondos privados de que a ese afiliado, cuando se iba a pasar al fondo privado, pues le dieran toda la información necesaria para que él tuviera una decisión correcta y concreta. Y si el fondo privado no cumplía con este ver de información, pues operaba la nulidad del traslado. Otro punto, y también quiero mencionarlo porque la corte, o sea, lo ha dicho muchas cosas, pero creo que quiero centrarme en unas muy importantes, y es que la corte también dijo, la información debe comprender todas las etapas del proceso de afiliación o de traslado. En ese caso, el seguro sea los fondos privados o de corrupción a los fondos privados. Es decir, desde antes de tomar la decisión hasta el momento de disfrutar la pensión, y por tal motivo, los fondos de pensiones deben dar una información completa, comprensible, que inclusive cualquier lego pudiera tener facilidad de entenderla. Y esto es muy importante. Y también la corte ha dicho que en cuanto a la transparencia, la información que deben dar los fondos privados debe ser clara, simple, comprensible, para que así las reglas del juego para él sean conscientes y él pueda tomar una decisión de manera clara y contundente. Y a su vez, también la sala laboral de la corte de justicia ha sostenido claramente que el simple hecho de que una persona firme un formulario, que ya está preimpreso inclusive, pues no genera exoneración del fondo privado de decir que le dio toda la información adecuada y necesaria. Entonces, miren, en ese contexto y con estas reglas, que como lo decía inicialmente, pues han sido pacíficas en este momento, pues aparece una decisión, digo yo y creo desafortunada, de la Corte Constitucional, y es la sentencia SU 107 del 2024, con magistrado ponente el doctor Jorge Enrique Ibañez Najar. Y sobre todo porque la Corte Constitucional manera expresa y contundente dice que quiere modular el precedente de la sala laboral de la Corte de Justicia en materia aprobatoria de los casos que veíamos anteriormente, ¿sí? De nulidad o ineficacia del traslado de las personas que se pasaron del régimen de prima media con prestación definida, el del seguro social y colpensiones, a los fondos privados, que es la orden de consolidariedad, y que quiere decir que hubo ineficacia en el traslado y por ese motivo siempre han estado o deben estar en colpensiones. E inclusive la Corte Constitucional, de manera concreta y expresa, establece que para la Corte Constitucional en esta sentencia, que la Corte de Justicia le ponga la carga a los fondos privados es desproporcionada. O sea, es decir, para la Corte Constitucional es desproporcionada que la carga sea para los fondos privados, pero no es desproporcionado que la carga se la pongan a los usuarios. E inclusive la Corte Constitucional reconoce lo que les había mencionado previamente, ¿sí? Que es que para la Corte de Justicia Laboral, pues la información y todo lo que les dije previamente, pues es una obligación, es una carga que tienen que asumir los fondos privados. Pero para la Corte Constitucional esta carga o esta inversión de la carga de la prueba es desproporcionada. E inclusive la Corte Constitucional en materia de nulidad de traslado, sí, pues lo que dice es que estas cargas probatorias que se le han colocado a los fondos privados, para ellos son imposibles de cumplir. Invitan a los jueces a que tengan autonomía para decretar y practicar otras pruebas que sean pertinentes y que sean conducentes, sí, y de esta manera. Entonces, miren que la Corte Constitucional lo que está diciendo es que, pues ya la carga, la prueba no la va a tener el fondo privado. Pues en teoría va a decir que sí, que hay que practicar pruebas, pero en últimas, la carga de la prueba se la está trasladando es al demandante, que es el afiliado. Y si no prueba que no le dieron la información adecuada, pues en última lo que busca la Corte Constitucional es que él no gane el proceso y que él siga en el fondo privado. E inclusive invita a los jueces, a los maestrados, a la Corte, vamos a la laboral, que decrete todas las pruebas pertinentes, conducentes, necesarias, que utilice inclusive los indicios, y le dice que el único recurso, pues no puede ser la inversión de la carga de la prueba. Honestamente, pues todas las personas que hemos presentado ese tipo de procesos y que hemos litigado tanto en los juzgados, como en los tribunales, como en la Corte de Justicia, pues decir que los jueces, pues no buscan la verdad real y no piden las pruebas necesarias, me parece un poco desproporcionado, porque estos son procesos en los cuales hay interrogatoria de parte, los documentos, hasta testigos, o sea, es decir, es un tema que honestamente yo creo que decir que no hay buena carga probatoria, pues honestamente creo que es desproporcionado y es ajustado a la realidad. Entonces miren, con este video quisimos indicar y explicar cuáles han sido los principales cambios o qué está buscando la Corte de Cuestión de Maternalidad de Traslado, pero yo sí quiero hacer algunas conclusiones. La primera, la Corte de Cuestión está buscando si liberar de la carga de la prueba a los fondos privados y darle esa carga de la prueba a los afiliados, lo cual es honestamente contrario, inclusive a los mismos precedentes de la honorable Corte Constitucional. Segundo, la Corte Constitucional debe salvaguardar los derechos fundamentales, y claro que sí, los fondos privados tienen derechos fundamentales, pero también los tienen, sí, los afiliados, y eso lo digo porque por regla general, en materia de derecho laboral y de seguridad social, la carga de la prueba siempre la ha tenido quien está en mejor condición. Es decir, normalmente, cuando un trabajador demanda a su empleador, la carga de la prueba o quien tiene la posibilidad de aportar las mejores pruebas, se llama empresa. En los casos, por ejemplo, de responsabilidad médica, la carga de la prueba por regla general se le pone al médico y no al paciente. Tercero, en materia de seguridad social, hablando de traslado, pues, ¿quién tiene la información? O sea, ¿quién tenía que brindarla? Pues el fondo privado. Entonces, es evidente que sentencias como estas, pues, van en contravía, y lo digo abiertamente, de los mismos precedentes de la Corte Constitucional sobre nulidad e ineficacia de traslado, porque este es un tema que era pacífico, tanto en la Corte Constitucional como en la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Y finalmente, los jueces laborales, los tribunales, sala laboral, las Corte Constitucional laboral, tienen también un derecho que se llama autonomía judicial. Y ellos también, dentro de su autonomía, pueden establecer y decretar las pruebas que consideren válidas, pero honestamente, a la fecha, en los procesos judiciales, eso se ha hecho. Lo que pasa es que los fondos privados no acreditan, y no pueden acreditar, que dieron la información completa y adecuada para que esa persona tomara la mejor determinación. Entonces, yo sí creo que generar retrocesos frente a los avances que ya se han logrado en esta materia, pues, es generar una cantidad de pérdida de derechos y beneficios para aquellas personas que todavía continúan en sus trámites judiciales. Nuevamente, agradecerles porque nos siguen escribiendo, porque nos siguen dejando mensajes, porque nos siguen colocando temas para hacer estos videos. Igualmente, recordarles, suscribirse a nuestro canal de YouTube, Barona Llanos Abogados Consultores. Un abrazo para todos.